¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí FenixFlag, aquí en 201, continuando con Star Wars Battlefront 2. De hecho, al parecer, al parecer hay un DLC que se llama Resurrección, gracias a las personas que me lo dijeron. Nos habíamos quedado en esta parte, por así decirlo, bueno, o sea, el resumen de lo que sucedió anteriormente. ¡Ah, Hush! ¡Uy, ese tonelada Ren! No sé si pongan toda la escena. Ah, ok, no, no lo pusieron en toda la escena. Y asegúrate de enterrar a Delmico y a su gente. Pero deja al Corvus en paz. ¿Sabes que eso le hará volver? Cuento con ello. Ok. Bien, ¿de qué trata esto? Star Wars Battlefront 2. Resurrección. Uy, válgame, ya se puso buena la cosa. Entonces, supongo que regresamos con Aiden. Uy. ¿Cómo estará Aiden después de tanto tiempo? ¡Cúmulo de cometas, Kiara! ¡Oh, oh, los cometas! Estas navecitas. Como si nada pasan por aquí, ¿eh? Yo ya me hubiera estampado. Cuando te dije que podíamos practicar maniobras, no me refería a esto. Estaré bien, mamá. Pareces un anciano. Hola. Pues esta anciana te va a enseñar un par de cosas sobre los X-Wings y la seguridad. Enséñale, enséñale, señora. Porque, uy, se ve que es muy malcriada esta chiquilla. Tu padre debería volver en un par de días. Aiden. Aquí soy. Te envío unas coordenadas. Tenemos que hablar. Vamos para allá. ¡Órale! Qué interesante, ¿no? Así que no perdieron el tiempo de él y Aiden. ¡Genial! Ya está grande Aiden. Ya está como Maribel Guardia. ¿Qué? Dear Shri, qué ganas tenía de verte. Oh, lo mismo digo, sí. ¿Está todo bien? ¿Y tu madre? Buscando a mi marido. Gusto en verte, Shri. ¿Y de él? Estaba investigando rumores para la resistencia en el sistema Jinata. Algo llamado Proyecto Resurrección. Está desapareciendo gente. Y la general Organa cree que la primera orden tiene algo que ver. Me sorprendí cuando mis escáneres detectaron al Corvus en Pilio. ¿Qué descubriste? Nada. La nave estaba vacía y alguien había excavado por todo el planeta. Busqué por todas partes, pero ni rastro de él. Así que miré los registros de la nave y encontré esto. Antes de Pilio, Del visitó a Azula. Un planeta en los límites del sistema. Allí debe haber alguien que sepa qué le pasó a papá. Eso espero. Porque es nuestra única pista. Frick, pon rumbo a Azula. Sí, señora. Uy. Pobre Del. ¿Quién sabe si lo vayan a encontrar o no? Pues se supone que lo enterraron. Y aunque lo encuentren, pues no sé, va a estar como coladera el pobrecillo. Pero veamos qué podemos encontrar aquí. Corvus, volvieron. Encontraron a los nuestros en Pilio. Espera, ¿no eres Del? Del no está aquí. Bueno, te envió para ayudarnos. Seguridad y nada. Ya secuestró a muchas familias. Ya estamos desesperados. Uy. Alguien intercepta la señal. Esto es algo interesante, ¿no? Son naves de seguridad, Jinata. Hombre, Segle. ¿Qué está pasando? Tenemos compañía. Frick, necesito tu experiencia y análisis en el puente. ¿Sí? Sé que esto es repentino, pero estás preparada. Nos vemos en el hangar. Ok. ¿Quién voy a ser ahora? ¿La niña? El Azulano dijo que J. Seg estaba secuestrando familias. Ja. Deben estar buscando más. Claro que sí. Aquí Lima cae de la oportunidad. Llamando al Corvus. Ríndanse antes de que esto se ponga feo. Iba a decirte exactamente lo mismo. Clep dijo que eras tenaz. Pero bueno, al menos lo intenté. Hasta nunca, comandante. Uy, válgame. Llevo esta montaña. ¿Puedes acercar el Corvus a esa fragata? No hasta que acabes con esas naves. Puedo esquivar asteroides o láseres. Pero no las dos cosas. Veo casas estelares y transportes. ¿En cuáles me concentro? No debe quedar ni uno. Sígueme y ten cuidado con esos asteroides. ¿Estoy bien? ¿Te viste? ¿En serio? ¿Todos qué? Me voy a morir, me voy a morir. Aquí hay un montón de cosas. Me voy a estampar varias veces. Estoy casi seguro de eso. Bien. Y todas se fueron para atrás, ¿no? Bien. ¿Qué hago con esto? Con esto nos desactivo, ¿no? Sí. Entonces activamos este. Casi. Le faltó poquito, le faltó poquito a este. Bien, vamos a destruirlo a ver si es posible. Uno menos. Me quedan un montón realmente. Pero bueno, no pasa nada. ¿Quién disparó? Disparó la se... Ah, ¿soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Soy Del o soy... Soy Del. ¿Soy Aiden o soy la niña? La verdad ya no sé. Ya me queda la duda ahora de quién soy. Los transportes están casi vacíos. Las fuerzas de Gleir deben secuestrar a pulados y trasladarlos en ellos. Qué bien. Ese ya tronó. No sé si le disparé con el misil o tronó solo. Pero bueno. Bien, vamos por este. Mira este, mira este, mira este. Cree que se va a escapar de mí, ¿no? Ay, por favor. Bien. Les digo, no sé quién sea. Si soy Del ya valieron. Digo, si soy Del. Terco. Es que si soy Aiden. Ya valieron, no sé. Soy Aiden. O sea, es que tengo en mente a Del. Pobrecillo. Cuando se enteren de lo que sucedió. Nadie las va a consolar. O tal vez yo sí. Cuidado. Qué bien, genial. Pues ahorita los derribamos. ¿Por qué duran tanto? Me van a venir tronando. Me van a venir tronando, pero me van a venir. Bien. ¿Para qué sirve este? El robotito, no lo sé. No sé en dónde me metí. Hay muchísima gente aquí disparándome. Por todos lados. Bien. Vamos a destruir esto a ver si es posible. Darle con todo. Los transportes van a ser un problema. Acabemos con ellos juntos. Bien. Creo que sí le di algunos disparillos. Están muy pesados. Estos están demasiado duros. Cuidado. Me van a destruir en cualquier momento. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Cuidado, cuidado, cuidado. Bien. Vamos a activar esto. Hay muchas naves aquí realmente también. Bien. Hay que destruir esta. Una menos. Estas navecitas también hay que destruirlas. Bien. Cuidado aquí, cuidado. Tengo que salir, tengo que salir. Vamos a salir de aquí. Porque es muy probable que me eliminen. Es que ya iba prácticamente atrás de ellos. Siento que tienen más ventaja que yo, la verdad. Pero bueno. No, no, no. Marca estos, marca estos. Bien, como quieran. Vamos a ver si lo puedo disparar así. Sí. Sí se puede. A ver, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Este ya casi está. Genial. No sé qué le destruí. Pero bueno, se lo destruí. Bien. No pasa nada. Ok. Ya estoy echando humo. Estoy echando humo. Pero no pasa nada. No pasa nada. Bien. Hay que destruir esto. Bien. Vamos a ver. Genial. Sí le disparé los cohetes. Sí, ¿no? Bien, cuidado. Ok, casi. Bien, ¿para qué me metí ahí? Bien. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a desactivar algunas cosillas. Sí es que hay. Hay muchísimas naves, ¿no? Siento que hay demasiadas naves. Pero bueno. Sí le estoy dando o no a todo esto. Creo que sí. Uf, ya ni sé. Están bien pesados, ¿no? Estos cohetes. Bien. Uy, vámonos. No sé si les dio o no. Bien, a ver este robotito. Espérate, espérate. Este robotito. Bueno, esta navecita. A ver, ¿y estos de acá también? Hay que destruirlos. Vamos, destruyete, destruyete, destruyete. Esto lo puedes activar, ¿no? Se les desactivo un ratito, creo. Creo que sí. Les falta mucho. Esto es transporte. Les falta mucho. Tengo que salir de aquí. Son demasiados. ¿Qué más les haré? ¿Qué más les haré? Bueno, porque me voy a estampar. Bien. Esto no sé si funciona. ¿Funciona? Vamos. Dispárales. Sí le di o no le di. Sí le di. Genial. Le queda muy poco. Creo que ya, creo que ya, creo que ya. Genial. Uno menos. Que a mí me siguen tupiendo, ¿no? Uf. Ok. A ver si quieren jugar, ¿no? Bien. Nada más quedan estos dos. No sé si pueda destruir un poquito. Bueno, interferir sus armas un poquito. Espera un poco. Cuidado. Se me cerró. Se me cerró bastante esta cosa, esta navesota. Bien. Una nave menos. Tengo que darle con los misiles. Sí o sí. Vamos a ver si le puedo dar. Vamos. ¿Le puedo dar? Sí o no. Vamos. Localízalos. Bien. Con esto tiene, ¿no? Sí. Bien. Falta una. ¿Tú lo llamas qué? Qué bien. Vamos a ver si puedo marcar a este. No sé si sea posible. A ver, márcalo, por favor. Bien. Ahora sí. Dos de estos misilitos. Yo creo que sí lo destruye, ¿no? Le quedó nada. Bien. Hay que alejarnos un poco. Y otra vez la disparamos. ¿A dónde crees que vas? ¿Qué cosa tan horrorosa? Bien. Bueno, la verdad la nave estaba chida. Pero lista. Bien. Falta la gente. Falta la gente. Uy. Recibido. Lo primero. O sea, ¿qué? Ah, le empieza a disparar a esa cosota. Bien. No pasa nada. Yo le doy. Bien. A ver si... Uy. Me están disparando por todos lados. No pasa nada. No pasa nada. Bien. Le queda nada. Le queda nada. No sé para qué es el dron, la verdad. Pero bueno. No, todavía le queda un montón, ¿no? Todavía le queda demasiado. Bien. ¿No? Vámonos. Uy. Me quería mantener así. Pero la verdad es que es muy complicado. Bien. Hay que destruir estas cosas. Por lo menos la mayoría. Probablemente me vayan a seguir ahí aventando disparos. Y yo no quiero eso. Bien. Eh, no se vayan. No. Cuidado. Ok. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí está. Es cosa tan fea. Bien. Detengo. ¿Vamos? A ver si les puedo. Interferir esto. No me voy a detener. No me voy a detener. No lo voy a hacer jamás bien. Este es para disparar más, ¿no? Creo. La verdad no sé. Pero sí le doy. Sí le doy. Genial. Vámonos. Vámonos un poquito. ¿Dónde vienen estos tipejos? Mira, aquí viene uno. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Bien. Tengo los misiles otra vez. Genial. Otros misilitos por ahí. Que le lleguen. Por supuesto que sí. Bien. A ver si ahorita puedo interferir ya que está más cerca. No, tú siempre traes problemas. Creo que funciona. Pues sigamos así. Bien. Creo que tengo más cosas por allá. Sí, esto. No sé si lo puedo apuntar. Vamos, apúntalo. Ok, ahí lo tenemos. Hay que darle. Bien. Sí le estoy dando, ¿no? Sí, genial. Uno menos. Creo que le quedan como dos puntos. Me quiero alejar para ver un poco más por dónde dispararle. ¿Por qué están tan juntos estos, eh? Ok, aquí están. Los tengo justamente aquí. ¡Ay, son tres! Tres puntos. Bien, márcalo, 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 márcalo. Genial. Uno menos. Ok, eso sí le dieron. Vámonos. Vámonos porque esta cosa se cierra bastante. Me van a venir eliminando. Sirve que rellene un poco más esto de los misiles. Bien, cuidadito. A ver, a ver, a ver. Aquí vamos, aquí vamos. Cuidado. No, otra vez. Bien. Mira mucha gente, realmente. Bien, demasiados. Ya sé, pero es que parecen hormigas. No sé, parecen zancudos aquí, siguiéndome. No me dejan en paz. Bien, no puedo contencer esto. Bien, vamos. Bueno, esto sí le doy, ¿no? Digo que sí le doy con eso. Bien, ya me tapó aquí. A ver, vámonos. Vámonos más para acá. A ver qué podemos hacer. Interferimos aquí esto. Otra vez se cierra. No te cierres. Necesito... Necesito dispararte. Obviamente como que no quiere que le disparemos, ¿no? Parece ser bien. Ya sabía yo, ya sabía yo que venía la otra. No sé desde qué punto me dejen. A ver, un segundo. Bien, creo que ya me queda poquito. Hay un montón realmente. Bueno, o sea, reinicié. Pero, uy. La verdad aquí esto se está poniendo medio difícil. Me están disparando por todos lados. Casi vuelvo a chocar. A ver si no vuelvo a chocar ahorita. No, no, no voy a dejar de hacer nada. Lo que no entiendo es que tengo que destruir. Si los motores como tal. Creo que sí, ¿no? Nada más que aquí me marca muchas cosas la... Uy. La nave. El juego como tal. Ay, me están disparando de todos lados. No me dan tiempo ni de recuperarme. Bien, bien, cuidado. ¿Cuántos vienen? Son un montón aquí. O sea, no los había acabado como tal, pero... Como que vuelven a salir, quién sabe. Son un montón. Ya dejen de salir, por favor. Bien. A ver si le puedo dar uno de estos. Genial. Estos nomás están dando vueltas aquí. Creo que sí. No estoy de todo seguro, pero bueno. Qué bien. Ya están dos. Son dos naves. Creo que eran las escoltas. A ver, ¿estos qué hacen? A ver, a ver, estos. ¿Qué traen? ¿Qué traen? Bien, esta también. Ok, genial. Y ahora... Vamos a marcar esto. Achis, una piedra venía hacia acá conmigo. Pero quién sabe. Uy, esto... Está siendo recurrente, ¿no? Bien, la tengo que disparar entonces, obviamente, ahí. Pero qué onda. A ver si esta nave no baja más. Luego baja y me destruye. Pero bien, no pasa nada. Dale, dale, dale. Genial. Listo. Ahí está, ¿no? Lo conseguiste, motores neutralizados. Ah, qué bien. LIMAKAI, esta es tu última oportunidad para rendirte. KLEV no me paga por rendirme. Me paga por cumplir con mi trabajo. Y eso es lo que voy a hacer. Ah, sí. Que va a detonar o algo así, ¿no? LIMAKAI, base a ti con un casa estelar N1 altamente modificado. Cuenta con casas pesadas de apoyo. Ahí no me digas. No distraigo a LIMAKAI. No acaba con sus pilotos de apoyo. ¡Qué bien! Uy. Pues sí me están dando con todo, ¿eh? Estoy aquí en media cruzada. Bien. ¿Este quién es? Ah, era... Era... Qué bien. Vamos a ver si podemos destruir algo. ¿A quién estamos destruyendo? ¿Este dónde va? Qué bien, lo tengo. Lo tengo en la mira. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo, lo tengo. No te vayas. Genial. Solamente queda este, ¿no? ¿Este es el que está modificado? Hombre, sí, se está modificado, ¿no? Bien. Listo. ¿Quién falta? Ah, este, este de acá. Bien, bien, bien. Lo tenemos. Ahorita se muere, ahorita. Ahorita lo hago cenizas. No te preocupes, niña. Tú no me vas a entretener un poquillo. Cuidado. No le di, ¿no? Creo que no le di. Bien, te queda poco. Genial, uno menos. ¿Y este qué onda? ¿Cuál es el que está modificado? Ah, están saliendo un montón, ¿no? Falta uno. Salen más. Este cuate hace muy rápido. Bien. Yo quisiera ser yo así de sociable. Bien. Nomás quedas tú, ¿eh? Nomás quedas tú. Genial. ¿Dónde está el otro loco? Dime que estás bien. Estoy bien. Ten cuidado. Lima cae y regresa por ti. Yo me encargo de él. Tú regresa y ponte algo en el corvo. Sí, señora. Bien. ¿Tú has visto a Azula? Ese planeta es una pesadilla. No sé a dónde manda Cleva a esos niños, pero te garantizo que les está haciendo un favor. Ok, bien. Cuidado. Ok, ya está viniendo por mí, ¿no? Ok, no. Creo que está más lejos este cuate. Vamos a ver si podemos llegar por él. Igual si me empiezan a disparar de atrás, tengo lo de destruir. Bueno, distorsionar sus armas. Interrumpir mejor. Distorsión. Sí queda también. En fin. Vamos a llegar a ver con este tío. Está muy lejos, ¿no? Una piedra. Un rocón. ¿Qué están con estos rocones? ¿Cómo? Pulso de iones. ¿Qué? El pulso de iones puede usarse para desactivar minas y evitar que explot... Ah, qué interesante. Qué interesante. O sea que va a estar minando el lugar, ¿o qué? Creo que eso no funcionó. No, eso no funcionó. Sí me afectó, ¿no? Bien, no pasa nada, mi amigo. No pasa nada. O sea, me hace interferencia nada más. Bien, genial. A ver si primero puedes darme, mi amigo. Bien, te tengo. A ver si puedes darme. Cuidado. Yo la vi, ya 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 la vi. Bien, que truene, que truene. Ay, sí me dio. Me lleva. Es un buen pulcito de iones. No te preocupes, mi amigo. Puedo con eso y con más. ¿A dónde crees que vas? Míralo, míralo. Se quiere ir, se quiere ir. Bien, vamos. No le di. ¿Cómo estallabas? Me llevas aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Bombas, cuidado! Otra. Solo acepté el trabajo porque se suponía que sería fácil. Sueldo, tierno, comida caliente y poca gente intentando apuñalarme por la espalda. En esta línea de trabajo, eso es prácticamente una jubilación. Y me estás estropeando la jubilación. Ah, sí, ¿eso crees? Bien. Ya está, ¿no? Ya es tú. Ok. Bien, por lo menos no me morí. Voy por la fragata. Mamá, espera. Se acabó la oportunidad, ¿ya se rindió? ¿Qué? ¿Elimino a su líder y ya? ¿Se rinden? Porque les dije que estábamos preparados para lanzar nuestros misiles de conmoción a la vez. Sí, el Corvus no ha tenido armas en décadas, si lo sabes. Sí, pero ellas no lo saben. Buen punta. No lo saben. Buen trabajo, soldado. Aún hay más. Nos lo contaron todo. Gleb capturó a Adele cuando se topó con el proyecto Resurrección. ¿Dónde está? No lo vas a creer. ¿Qué? ¿Dónde está Kiendel o el otro loco? Me encontraron a Adele. ¿Lo dejó vivo o qué? Válgame, ¿qué pasó aquí? ¿Qué está sucediendo? Cuartel General de Seguridad, Hinata. ¿Quién andará por aquí, eh? Esto está medio raro. Ya no sé qué va a suceder. O sea, técnicamente Adele está muerto, ¿no? Bueno, no se vio. Se vio que le dispararon. Bueno, se escuchó y se vio así como que me entraron disparos cerca de él. Pero no sé si lo hayan matado. Igual ahí sí, ¿no? Es muy probable. Es muy, muy probable. Pero quién sabe. Luego al rato... ¡Ah, ya salió! Y está con control mental y es malo. Aiden, ¿por qué le pediste a Sei que se quedara con el Corvus? Lo hizo muy bien en Azula. Podría hacernos útil aquí abajo. Gleb, es una parte de mi vida que me gustaría olvidar. Una cosa es que Sei sepa mi pasado y otra que se lo encuentre de cara. Bueno, está bien. Pues sí. ¿Entendiste, mi estimado Megamente? Porque sí, está complicado esto. Al menos se está nevando. Qué lindo. Esto no es nieve. Es ceniza atmosférica. Restos de la Operación Ceniza. Es dijeros de una ciudad que lleva décadas muerta. ¿Sabes qué? Voy a dejar de hablar. Sí, no estaría mal. Sí, mira, es nieve. No, es... Las cenizas de los muertos. Vamos, si encontramos a Gleb, descubriremos qué le pasó a Adele. Así podrás volver con la resistencia y averiguar qué pasa. Ok, vamos. Bien, si escuchan un ruido, es la Play. Ya se puso como turbina. O sea, de repente así se escucha, pero bueno. Espero no se escuche tanto. Lo último que escuché fue que la gente aún vivía aquí. Pensé que Gleb había abandonado barcos cuando lo hizo el Imperio. Por cierto, creo que traigo granada de impacto, escaneo, recarga de vanguardia. No, no quiero esto. No me dan lo que tenía. Ok, esto lo necesito sí o sí. Esto, el escudo, lo quiero. Y quiero... La recarga de vanguardia, no sé qué sea. No, es que no me acuerdo cuál era la que tenía también de... Como de escopeta. Igual y era esa, ¿no? Bueno, aquí esa vamos a dejarla así. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Deberíamos darnos prisa. Ay, ¿qué estamos haciendo? No, yo pensaba ir por un café primero. No sé tú. ¿Te gustaría? Mi estimado Megamente. Mi estimado Cabeza de Foc. Uy, ¿qué le pasó? Uy. El protectorado había dejado de ser útil para el Proyecto Resurrección y la Primera Orden. Proyecto Resurrección. Secuestrar niños. Rescatar. Nos convertimos en un ejército como nunca antes ha visto esta galaxia. El Senado no lo va a tolerar. El Senado y el resto del sistema Hosnian ya no son... Más que cenizas. Las luces rojas del cielo. ¿No son preciosas? Verás, la República lleva décadas sin hacer nada. Pero nosotros nos preparamos para este día. Aiden, espero que aprecies que hoy, justamente hoy, haya decidido acompañarte. ¿Qué? En el lugar en el que me lo arrebataste todo, ¿sí? Nuestro escuadrón, mi familia. Y esperé mucho... Para regresarte el favor. Uy. Primero con Del. Sí, así es. Y ahora... Con tu hija. ¿Tiene a la niña? No, Hosk. No. No. Qué malévolo. Averigüen qué saben de la resistencia y después quemen la ciudad. Tuve que vivir en tu galaxia, Aiden. Y ahora te toca vivir a ti en la mía. Uy. Tiene mucho coraje. Aunque técnicamente te pudiste haber cambiado de bando, ¿no? Es como que... No tuvieras elección. O sea... Pudiste haber vivido en mi galaxia, ¿no? También. Qué cerrado de mente es ese hombre. Pero, ¿qué? O si quieren jugar. Ah, ya decía yo. ¿A qué hora se va a disparar, eh? Entonces, ¿a quién le disparo? La verdad, no sé a quién dispararle. Bien, bien, bien. Los voy a disparar a estos. Órale, cállese. Entonces, aprovechémoslo. Vamos. Ok, bien. Hay que aprovecharlo. ¿Cómo? Paso por... Ah, tengo que... Ah, tengo que pasar por allá. A ver, ¿tú qué... ¿Qué traes, loco? Qué bien. Me voy a esconder mientras. Cuidado. Ok, vamos a poner esto. Sirve que me curo mientras. Bien, cuidadito, cuidadito. Bien. Lo tenemos. Órale, órale, órale. No le dispares acá, mi amigo pelón. Bien, vámonos, mi amigo. Ok, a ver. Vamos a ver cuántos salen de aquí. Eh, no ha salido nadie. Eso está perfecto, la verdad. Bien, vámonos. No, no, no me ven, no me ven, no me ven. ¿Qué no les hice? Acá un disruptor. Me lleva, no puedo subir por aquí. Bien, mi amigo, ¿no? Entonces sí tenemos que pelear. Porque al parecer esto no funcionó. Tú dices que podía brincar por aquí. Al parecer no es así. Bien. No pasa nada, no pasa nada. Míralos, míralos, míralos. Míralos, ahí andan, ahí andan. Échatelo, échatelo, droncí, güey, échatelo. Que sienta, que sienta la electrocutación acá bien locamente. Órale, órale, sálgase de ahí, payaso. Bien, uno menos. Cuidado, vámonos. Ok. Alguien más me disparó, pero no sé de dónde. ¿Sería ese tipo? No, hay otro disparándome. Ah, de acá. Ya decía yo, ya decía que iba a salir más gentecilla de por ahí. Pero bueno, yo creo que ya me puedo ir, ¿no? ¿Hay alguien más? No, creo que no. Vámonos. Oh, ¿qué es esto? Un lanzacohetes. Ok, presta. Tengo un lanzacohetes. Sí, ahí. Bien. Aguántame, mi amigo. ¡Dots! Espérate. ¿No ves que le estoy disparando acá al caminante? Al caminante Dante. Bien, cuidado. Estoy bien. Esa cosa me va a disparar en cualquier momento. Lo estoy viendo, eh. Estoy viendo que en cualquier momento va a disparar. Y yo no traigo... ¡Uy! Yo no traigo un lanzacohetes. Ahora sí, ya. Bien, cuidado. Vamos a darle aquí así. ¡Qué genial! Vámonos, vámonos, vámonos. Cúbrete, 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 cúbrete. Creo que esa cosa está bien loca. Ah, ¿qué es esto? ¿Una ráfaga? A ver. Presta. ¡Oh! ¿Esto? El lanzador. A ver, explosivos. Espérame, amigo. ¿Por qué esto? ¿Sí le di? Creo que sí. ¡Uy! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! Presta. ¡Ah, ya no! La bazooka, la bazooka, la bazooka. ¿De este lado? ¡Ya no me deja! Mi bazookita. No la puedo cambiar. ¡Chale, juego! ¿Qué pasó aquí, eh? ¿Qué pasó aquí, juego? Esto no se vale. Bien. ¿Cuál objetivo? ¿Cuál objetivo? ¡Qué bien, bien! Me voy a reunir mientras aquí... ¿Qué hace que se trae cohetes? ¡Órale, órale, órale! ¡Uy! Están de todos lados, ¿no? Creo que hay uno... Sí, hay uno allá. ¿Qué tiene torreta? ¡Ay, son dos! ¡Muéranse, muéranse, muéranse! ¡Órale, órale, órale! Son dos, sí. Son dos. Bien, no pasa nada. No pasa nada. Nomás me bajo 20%. A ver, ahora sí. A la cabecilla. Bien, esta cosa la tengo que eliminar, sí o sí. Bien, mete para acá. ¿Sí le estoy dando? Nomás le metí uno, en serio. ¡Chale, chale, chale, chale! Espérate, no me dispares a mí. Ah, tengo que alcanzar. Ah, yo pensé que tenía que cruzar por allá. ¿Estás viendo y no ves, Fénix? Por supuesto, era para acá, ¿no? Era para acá, tenía que ser por aquí. ¿Y no hay que continuar? ¿Quién tiene un lanzallamas? Ah, sí tiene un lanzallamas, ¿verdad? Necesito un escudo. Mientras recargo... ¿Qué rayos? ¡Eh! Este cuate me está disparando. ¡No es cierto! ¿Qué? O sea, tenía el escudo y me estaban bajando vida. Eso sí, no lo entendí, ¿eh? Eso sí, no lo entendí. Como que se me metió el tipo. Yo realmente me estaba cubriendo del otro, pero no vi en qué momento llegó un tipo loco aquí, enfrente de mí. No pasa nada, hombre. No pasa nada. Bien. ¿Qué traigo? ¿La escopeta? ¿Hay alguien que me está bajando demasiado? Demasiado, demasiado. ¿Con qué me bajaron vida? ¿Con esto? ¿Con qué me están bajando vida? ¿Con el lanzallamas? Ay, no seas así, juego. ¿Cómo que con el lanzallamas? ¿Bien? ¡No, no, no! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Eh, pero...! ¡Mugre locuaz! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Uy, este también! ¡Eh, espérense! ¿Los estos tipos qué onda? ¡Ey, ey, 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 ey! Ya, tranquilícense todos. Tranquilícense. ¡Uf! ¡Uf! ¡Bien! Bien, robotito. Ve tú, ve tú. Porque aquí está medio loca la gente. Bien a todos, ¿no? ¡Vámonos! Y a este también. ¡Vente, vente, vente! Ahorita le damos, ahorita le damos. Ahorita le damos. Que se asome, que se asome. ¡Asoma la mollera! ¡Asoma la mollera! ¡Genial! ¡Vámonos! Ahora sí. No hay más. Necesito un lanzallamas, ¿eh? A todo esto. Creo que me vendría bastante bien. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué choca, qué choca! Desde el impacto, quizás haya salido. Río, encuentra una antena de comunicación. Buscaremos balizas de rescate en la ciudad. Bien, unas balizas. Ok, vámonos. Tengo que llegar allá, ¿no? Hackear. Avanza hacia la antena. Ok, bien. Que les caiga, ¿no? A ver si mato a algunos así. No, no lo veo. Estoy un poco ocupado, mi amigo. Estoy un poco ocupado. Bien. Mira este loco, mira este loco. Vamos, dispara, 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 dispara. Ahorita se que... Sí, ahorita se acaba esto. Espérenme. 5, 4, 3, 2. Vámonos. A los dos. Creo que nomás a uno, ¿no? Bien, tenemos que hackear esto, sí o sí. ¿Esto puede explotar? Sí, eso creo que puede explotar. Bien, vámonos. A ver qué sí hace aquí, ¿eh? Hackealo, hackealo. Aquí me voy a esconder mientras. Sí, tú búscalas, tú búscalas. Tengo que defender, ¿no? Ah, ok. Pues con que no suban. Con que no estén en la planta alta. ¡Cuidado! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Órale! ¡Qué mugre loco! Bien, cuidado. Déjenme agachar un poquillo. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Bien. Ya se murió. Vienen dos troopers, lanzallamas. Me lleva. ¡No, no, no! ¡Uf! No me digas. ¡Qué genial! ¿Y ahora? ¿Qué dice? ¿Qué es esto? ¿Una torreta blaster? Me la llevo. Ok, esto me gusta más. Bien, ¿y ahora qué hacemos? Eh, de aquí para... Sí, ya sé para qué sirve esto, pero de aquí para... Ah, por acá. Bien, esto es para cambiar cosas, ¿no? No, 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 no. Ahorita no quiero nada de esto. Bien. Vamos por una por lo menos. Oh, a ver. Bien, bien. Cuidadito. Déjenme esconder un poquito porque si no, posiblemente me muera. Bien, uno menos. A ver esta cosota. Ok, esto se sobrecalienta muy rápido. De hecho, demasiado rápido. Bien. ¿Todos están aquí? ¡Espérense, espérense! ¿De dónde están llegando? Bien. ¿Y esto para qué es? ¿No puedo lanzar misiles o algo? Esto es para escanear. Ah, ok. Bien, 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 bien. Por lo menos ya sé dónde están, ¿no? Ya sé dónde están, juego. Gracias. Ay, con esto me reparo. ¡Oh! Qué interesante. Bien, hay que avanzar un poquito. Solamente. Un poquillo. ¡Ale, ale! Están cayendo acá, drones. Me están cayendo naves. ¿Qué es? Naves y demencia. Bien, cuidado. ¿Esto para qué era? La verdad no lo sé. Hay gente de algún lado. ¿De atrás? ¿De dónde están llegando de allá, no? ¿Este qué onda? Bien, vamos a repararnos. Cuidado. Vamos a dispararle aquí ya que lo tenemos. Ya que lo tenemos, vamos a escanear un poquito. A ver esta cosa qué hace. A ver si no lanza misiles o algo así. Ok. Esto se me va a acabar. A ver, estos mumbres monos. Ya muérense, por favor. Hombre azul, ayúdame. No ves que estos tipos están bien locos. Bien, cuidado. Ya le queda muy poco a esto. Ya le queda muy poco, ya le queda muy poco. Genial. Viene uno menos. Y esto tiene que ser para acá, ¿no? Oh, mira, ya hay otro. No puede correr esta cosa. Ah, sí, sí puede. Ya decía yo. Dije, uy, iba muy lento aquí. Me metí aquí muy a la brava, ¿eh? Me metí aquí muy saleroso. Bien, no puedo acabar con ellos así, aplastándolos. Sería interesante, la verdad. Mira, aquí hay uno. Unas hallamitas de estos. ¿Qué traen ustedes? Eh, ¿qué traen? Bien. ¿Y esto para qué sirve? ¿Les quitan las armas o algo así? Qué bien. Vamos a recuperarnos un poco. Sí me recuperé, ¿no? Creo que sí. Hay alguien de atrás, hay alguien de atrás. Sal de aquí, sal de aquí. Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. Bien, cuidado. Me voy a meter aquí mientras. Aquí me voy a meter mientras. Aquí nadie me dispara. Es mi zona segura. Tranquilidad, tranquilidad. Hay que respirar, bien. Y le metemos un poquito de energía, ¿no? Mira, nada más. Así es como se hacen la cosa. Así es como se hacen, ¿eh? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron que así se hacen las cosas? Me tenía que ocultar un poquillo para recuperarme. Pero no pasa nada, no pasa nada. Bien. Uno menos. Van a venir un montón, ¿no? ¿Cuántos más faltan? Mira, ahí están unos, ahí están unos. ¿Dónde está el enemigo pesado? No hay nadie, no hay nadie. No hay ningún enemigo pesado. Bien. ¿Estarán aquí? No los veo. Sí, hay uno aquí. ¡Ah, ya te vi! Ya te vi. Bien. ¿Y cómo? ¿Cómo me bajo de aquí? Ah. Así. Bien. ¿Vamos? Interactúa, interactúa, por favor. Ok. Genial. Sencilla. Está vacío. Mmm. Es la otra. No pasa nada. Está en alguna parte. Solo tenemos que encontrarla. Genial. Mantén para bajar. Pulse para informarte sobre las habilidades. A ver. ¿Qué dice? Carga de iones. Aplica carga de iones a tu munición normal durante... ¡Ah! Interesante. Ay. De haberlo sabido. O sea, cuando activo eso de la carga de iones, soy más letal con los disparos normales. Bien. Bueno, pues por lo menos ya lo sé. Aún no es mi amigo, porque parece ser que hay más gente por acá. Y ya ves que tienen armas pesadas. Cuidado, eh. Porque esas cosas como que te disparan. Bien. Tengo que asegurar... ¿Qué zona? ¿Qué zona tengo que asegurar? Ahí está. Debemos asegurar la zona antes de abrir el port de escape. Buena idea. Zay no debe correr. Ya lo vi. Vamos a darle a esto. Genial. Vámonos. Hay que correr. Hay que correr. Corre, 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 corre. Bien, 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 bien. ¡Ah, hay rayos! Sí, ya vi el caminante. Qué genial. Como que no iba a ser tan fácil la cosa, ¿no? Bien, hay que repararnos. A ver si puedo... Eh... Ahí está. Sumar esto al daño. Genial. Listo. ¿Qué me hago con el caminante? ¿Me va a disparar a mí o qué? Estos de fuego, cómo me caen mal, eh. Estos de jueguito. Me están empezando a caer muy mal, la verdad. Hay alguien de atrás, lo sé. No te lo voy a disparar. No pasa nada. A ver, ¿dónde estás? Míralos, míralos, míralos. Aquí está, ¿no? Míralos, míralos. Estoy ahí disparándome, ahí disparándome. Ya me agarró. Ya me agarró de su payaso. Bien, bien, bien. No pasa nada. A ver, ¿cuántos hay? ¡Hay un montón! Yo hay demasiados. Ah, esta está por allá. No le podía dar aquí, ¿no? Bien, cuidado. Vamos a potenciar esto. Sí, aquí con estos no sirve, ¿no? Tienen que ser a fuerzas con vehículos. Ok, tengo gente de atrás. ¿Dónde estás? Vamos a tronar esto nomás porque sí, ¿no? Nomás para meterles un poco de tenebra. Aquí a esta raza. Que digan, oh, nos están disparando unos tipos bien locos en una especie de pato. O no sé, unas piernas mecánicas. No sé, me recuerda como a los dinosaurillos estos que avanzan o corren con las patillas. ¿Cómo se llaman? Ah, no me acuerdo cómo se llaman. ¿Algo así con mimos? No me acuerdo cómo se llaman estas cosas que eran dinosaurios que parecían aves. ¿Gallimimos? Creo que eran gallimimos. La verdad. No estoy muy seguro, pero creo que sí era el nombre de esas especies de dinosaurios. Espero no equivocarme, la verdad. Pero sí, creo que sí son gallimimos. Hasta parece que le pusieron el nombre como si fueran gallinas, ¿no? Curiosamente. ¿Quién me está disparando? Ah, no, nos quedaba uno. Oh, curiosamente está aquí. Mira nada más. ¿Quién lo diría? Charlie me quedo abajo. Bien, ¿aquí sí puedo saltar? Sí, aquí sí. Bien, ¿qué tenemos? No tenemos nada porque no puedo infractor por aquí. Genial, a ver qué tenemos. Aiden, ¿qué encontraste? Nada, no nada. También vacío. ¿Dónde está la niña entonces? Hay una tercera señal. No me digas. Están solitas la niña. Bien. Pues vamos a ver qué podemos hacer. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver si puedo acercarme un poco más. Hay lanzacohetes. Hay todo aquí. Vámonos, vámonos. Métele turbo. Métele turbo. Uy, hay mucha gente aquí. Hay demasiados, ¿eh? Bueno, igual se van a morir, pero... Hay muchos. ¿Qué momento salieron tantos? Bien, me recupero. Vamos, dispara, dispara. No pueden hacer nada. Vámonos. Tengo que encontrar una niña. A ver, vámonos por aquí. Vámonos, vámonos. Una niña bien loca. Pero al fin y al cabo es mi niña. Así que vamos por ella. ¿Quién está disparando tanto? Ey, 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 ey. No verlo, Quaz. Ah, ¿en serio quieres morirte? ¿En serio? Míralo. O sea, se quería morir, ¿eh? El vato no escatimó en decir... No, no lo voy a disparar porque esa tipa trae una cosa bien loca. No, o sea, me disparó a más no poder. ¿En la mira de quién? ¿Saben qué mira me tenían? Ví, hay mucha gente aquí, ¿eh? Cuidado. Ah, ya vi en la mira de quién. Bien, cuidado. Es esto que está aquí arriba, ¿no? Bien. Aquí no me puede ver, ¿no? Adiós a tu cosa, mi amigo. Adiós. Ah, yo hubiera activado lo de iones. Igual como quiera eso no... No me afectaría si... Bueno, le daría más rápido con los iones. Y a ver qué nos cae... ¡Uy! Entonces, ¿qué hacemos? Espérame, espérame. Esto no cabe por aquí. Bien, amigo. Con cuidado porque aquí estoy... Con unos tipos. Enemigo pesado, ¿en serio? Esto no camina. Ah, ya caminó. Que había un loco, ¿no? Sí, de este lado. Bien, ahí está. Vamos a recuperar un poco de energía. En serio tenía 500 de vida. Uy, vaya. Qué interesante está esto entonces. Bien, tronamos esto también. Hay más por acá, creo. Sí, creo que sí. Había más por este lado. Bien. ¿Por qué hay tantos aquí? Bien. A ver si me puedo echar a todos. Sube un montón, ¿eh? Solamente quiero encontrar a la niña. Bien, cuidado con este loco. Genial. Ah, sí. Yo también, mi amigo. Yo también. También traigo armas muy pesadas. Muy, muy pesadas. Bien, con esto escaneo. Ahí no había nadie, en serio. Todo lo que escaneé, ninguno, ¿no? Ahí encontré a la niña. Podemos llegar hasta ella. Y veo mucho equipo cerca para ayudarla a salir. Bien, bien. No pasa nada. Genial. Me van a venir, me van a venir eliminando. Bien, no pasa nada, no pasa nada. A ver, este loco también. ¿Cómo? ¿Cómo se unen todos estos monedos para dispararme a mí también? No se supone que están matando entre ellos. Mátense ya, por favor. Bien, mira este, mira este, mira todos. Aquí están bien locos. ¿Y en cuántos hay? Órale, son un montón. Bien, primero todos los que están aquí. En fila. Luego este loco. Ok, faltan estos. Ya solamente quedan estos y ya. Y ya termino. Ay, no es cierto. Falta otro. Ok, cuidado. Vámonos, 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 vámonos. Corre, 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 corre. Corre, gallimimus. Corre, 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 corre. Bien. No, 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 no. Ya, ya vi, ya vi. Espérame, espérame. Porque esta cosa... Uy. Bien, vamos. Ahora sí, mi turno. Porque, uy. Mira nada más. Se puso muy loco, ¿no? Ahora sí, te dije que era mi turno. Bien. ¿Dónde vas, eh? Vení hacia acá conmigo. Cuidadito, cuidadito. Este también. ¿Cuántos más hay? Ya son todos, ¿no? ¿Quién queda? ¿Quién le dispara? Ah, este de acá, ¿no? Este tipo. Que ya nomás son dos. Ya, ¿no? Ah. Genial. Hola, niña. Oh, se parece a su papá por la nariz, ¿no? Bueno, por lo menos de perfil. Se ve igual a Adele. O sea, de frente se parece a Aiden, pero de perfil se parece a Adele. Bueno, tu padre murió. ¿Qué? Uy. Nos equivocamos con Gleb. Fue Husk quien mató a tu padre. ¿Husk está con vida? Sí, pero no por mucho tiempo. Vamos a abordar ese destructor estelar y acabar con él. Aiden. ¿Quieres ir por Husk? ¡Rápido, que se escapa! Mamá, detente. Matará a un hombre, no cambiará lo que le pasó a papá. Si hubiera estado dispuesta a luchar, si me hubiera unido a la Resistencia, nada de esto habría pasado. Ya oíste a Husk. La Primera Orden planeó esto desde hace mucho. Nada de esto es tu culpa. No es demasiado tarde para marcar la diferencia. La Resistencia necesita toda la ayuda posible. Si supiéramos cuánto poder tiene la Primera Orden... La Resistencia tendría una oportunidad. Bien. Bien. Aún así tenemos que subir. Ok. Oye, Shreve. ¿Tienes una mala idea? Pues bienvenida a la Resistencia. Ok. ¿Y ahora? Ah, nos vamos en estos. Ah, yo quería un carro nube. Yo quería un auto nube. Estaban más chidos, la verdad. Estaban más interesantes. Pero parece ser que no. ¿Viene ahora? ¿Ahora qué? Calma. No saben que robamos esos dais. Ahora hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy. Muchísimas gracias si lo están viendo. Si dan un like, comparten, no se suscriben, se los agradecería muchísimo. Así que pues, hasta la próxima.